En el marco de la clausura del Congreso Nacional de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, que tuvo como sede la entidad chiapaneca, el gobernador Manuel Velasco Cuello visitó a una cría de tapir llamada Dolores, que nació el pasado 15 de septiembre, la cual es una especie en peligro de extinción que el somat rescata en Chiapas. El zoológico Miguel Álvarez del Toro fue el escenario para la realización de dicho congreso que concluyó este jueves con una cena de clausura encabezada por el gobernador Velasco, quien destacó las aportaciones que desde esta asociación se realizan para la conservación del patrimonio natural de los mexicanos y expresó su orgullo de que Chiapas haya sido elegido como sede de este importante evento. Me siento muy orgulloso de ustedes porque todos los días del año, gracias a su trabajo, a su empeño, a su dedicación es que el somat es un gran zoológico que es digno de ser comparado con cualquier otro zoológico a nivel nacional y a nivel mundial. El gobernador Velasco explicó a los asistentes a la cena provenientes de diversos estados de la República Mexicana y de Centroamérica que Chiapas ocupa el primer lugar de biodiversidad a nivel nacional y el cuarto a nivel mundial. Resaltó que ya se inició con la materia de educar con responsabilidad ambiental, que tiene como objetivo que más de un millón de estudiantes en la entidad puedan involucrarse con el medio ambiente desde que acuden a la escuela para inculcar en ellos una conciencia ambientalista. Díaz Noticias.